Esta jornada que organiza la Facultad de Agronomía y Veterinaria conjuntamente con el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba tiene por objetivo conmemorar el Día Internacional de la Conservación de Suelo que se celebra el 7 de julio cada año. En esta oportunidad en particular hemos querido ampliar este concepto de la conservación de suelo involucrando otros conceptos como son los servicios ecosistémicos de los suelos al punto que el lema que hemos designado para esta jornada es cuidar el suelo potenciando sus servicios de producción, regulación y hábitat. Esta es la octava edición, ¿qué importancia tiene dar continuidad a este tipo de encuentros, reflexionar sobre distintos aspectos vinculados al suelo y a su conservación? Sí, en realidad la denominación es de octava jornada a nivel provincial y tercera interprovincial es un programa que tiene el Colegio de Ingenieros Agrónomos que ellos anualmente lo hacen en asociación con alguna institución de la provincia. Este año decidimos hacerlo en forma conjunta, por lo tanto ese es un programa que lleva adelante el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Y por suerte ya ha tenido una, estamos en la octava edición, por supuesto con una delay por la pandemia, pero la importancia de darle continuidad a esto para tener presente del valor de este recurso que es el pilar de la producción, además de ser un recurso que hoy tiene otras valoraciones que si bien en el mercado no se cotizan todavía, en muy poco tiempo van a tomar relevancia para el sector agropecuario. Estoy hablando de lo que es, por ejemplo, la acumulación de carbono, estoy hablando de la regulación de los ciclos hidrológicos, los aspectos de biodiversidad con lo que es, el suelo debe ser un lugar donde se encuentren los polinizadores, los agentes de control de plaga, bueno, todos estos conceptos queremos discutir en la jornada y poner en relevancia. ¡Gracias!